¡Oh no! ¿Ella hizo que se achique el sofá otra vez? Barbie no es la mejor compañera de cuarto. Mira más ideas geniales en Okidoki. Suscríbete para disfrutar de trucos prácticos y recetas inusuales. Sigue el enlace en la descripción. Recuerda estar segura en tu paseo en bicicleta. Ponte un casco para ti y tu muñeca pasajera. Desarma una vieja tapa de IOS y saca la capa interior. Crea el patrón de un casco de bicicleta con pintura acrílica. Corta una banda de goma. Y pégala dentro de la tapa para que sea la correa del casco. La cabeza de la muñeca está segura. Ahora podemos pasear. ¡Qué película tan increíble! Barbie, ¿quieres un bocadillo? ¿Tienes una película interesante para ver también? Recorta una bonita imagen impresa. Y cúbrela con cinta adhesiva transparente. Adjunta la imagen a una vieja paleta negra para cejas. Agrega un punto con pintura acrílica. Este será el indicador de la pantalla. Pega un soporte cuadrado cortado de una goma de borrar a una caja de jabón vacía. Pinta con spray negro dos cajas de lápiz labial y la caja con el borrador. Corta dos puertas de gabinete de papel de colores. Y conéctalas a la caja con cinta adhesiva de doble cara. Dibuja manijas con un marcador. Pega la paleta con la pantalla al soporte. Adjunta trozos de tul a las cajas largas. Estos serán los parlantes. Cubre las uniones con tiras de papel negro. Coloca los parlantes cerca del televisor. Estamos viendo películas. Todos tienen una película para ver. Y algunos bocadillos. Una sala de cine en casa es exactamente lo que nuestras muñecas necesitaban. Mi Barbie y yo somos gemelas idénticas. Incluso tenemos mochilas similares. Cubre el interior de un pequeño recipiente de maquillaje redondo con pintura acrílica. Pega un accesorio arcoiris a la tapa. Corta una cinta de raso delgada. Quema los extremos. Colócalos en el recipiente como un aso de mochila y correas. ¡Qué gran accesorio! Barbie tendrá todo lo que necesita. Como todos tus productos de belleza favoritos. ¡Eres una fashionista! ¿Qué tienes? ¿Toyas? 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 ¡Perfecto! Puedo usar este material blando en la habitación de Barbie. Cubre toallitas secas con acuarela diluida. Cuando las toallitas estén secas, córtalas en zig-zag. Estíralas para obtener una tira. Pon las piezas juntas. Sujeta el borde con cinta adhesiva. Trenza las tiras. Ata el otro extremo con un nudo. Enrolla la trenza en una espiral y pega una alfombra redonda. ¿Qué le hiciste a mis toallitas? ¡Mira esto! Esta alfombra trenzada solía ser tu toallita de maquillaje en una vida pasada. Es una gran idea, ¿verdad? Necesito hacer un accesorio suave para el perro de Barbie. Ella también necesita algo acogedor. Sé con qué puedo hacerlo. Toma dos esponjas de maquillaje viejas. Dibuja un círculo en el centro de una esponja usando un compás. Recorta un anillo. Y colócalo encima de la otra esponja. Esta alfombra hecha de viejas esponjas de maquillaje es perfecta para el perro. Ahora se siente como en casa. Nuestra Barbie tiene un trabajo independiente. Le encanta trabajar en un café con su Macbook. Desarma una paleta de maquillaje vieja y límpiala. Cubre el exterior con pintura en aerosol plateada. Imprime una imagen pequeña de la pantalla de Macbook y un teclado. Cubre las imágenes con cinta adhesiva transparente. ¡Córtalas! Y adjunta dentro de la paleta con cinta doble cara. Corta un logotipo de Apple de papel gris y fíjalo en la tapa. Oh, ¿quién está sentada en esa mesa? Casi nunca tenemos invitados tan pequeños en nuestro café. ¿Qué debemos servir? ¿Un almuerzo en caja de plástico o una Coca-Cola de juguete? Mis amigas son profesoras de barbiología. Saben que a las Barbies les gusta el jugo de naranja fresco. Solo necesitas hacer una mini taza. Limpia las tapas de muestra de lápiz labial. Limpia también una botella de perfume mini. Vierte el jugo de naranja en la botella usando un mini embudo. Corta un hisopo. Dobla el final. Da vuelta a las tapas para que sean vasos y pega los hisopos doblados en ellas como sorbetes. ¡Tu pedido está listo! Aquí está tu jugo, Barbie. La muñeca tiene tanta sed. ¡Ella quiere beber una botella entera! La chica de ojos azules tiene una gran colección de muñecas. Necesito hacer su hogar acogedor. ¡Ups! Esta silla tuvo mejores días. Pero Naomi tiene un montón de maquillaje viejo. Mi abuela usó esta base hace 50 años. Necesito tirar todo esto. Espera, no te deshagas de tu antiguo maquillaje. Lo convertiré en muebles nuevos para las muñecas Barbie. Pega un recipiente redondo de sombra de ojos a un tubo de lápiz labial viejo. Cubre el recipiente con pintura acrílica. Sombra de ojos más lápiz labial equivale a una silla para muñecas. ¡Siéntate, Barbie! Necesitamos una nueva mesa de tocador que combine con este bonito tapurete. Desarma una paleta de maquillaje vieja y límpiala. Adjunta papel grueso estampado dentro de una paleta con cinta de doble cara. Esa será la superficie de la mesa. Pega la tapa abierta con el espejo en un ángulo de 90 grados. Cubre dos piezas cuadradas de cartón prensado con pintura acrílica rosa. Píntalas de negro atrás. Pega la paleta a las patas de cartón. Dibuja líneas en los bordes con un marcador negro. Coloca los mini accesorios de Barbie sobre la mesa. Mi Barbie definitivamente necesitaba una nueva mesa de tocador. Ahora ella estará hermosa todo el tiempo. ¿Y ahora qué? ¿Barbie necesita mi pincel? ¿No? Un pequeño cepillo para cejas será suficiente. Corta un cepillo para cejas roto. Saca las cerdas con unos alicates. Límpialo con alcohol y un hisopo. Cubre los dientes de plástico con cinta adhesiva. Colorea el peine con pintura. Retira la cinta. Cubre los agujeros en el costado del peine con cinta brillante. Úsalo como peine para Barbie. ¡Mira mi mini peine! Pero no es para ti. Es para mi muñeca Barbie. Vamos a peinarla. A Barbie le encanta peinarse. ¿Te gustaron nuestros muebles y accesorios para muñecas? Cuéntanos en los comentarios qué quieres hacer para tu muñeca con maquillaje viejo. Y no olvides ponerle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas ideas para Barbie de Troom Troom. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!